Tiena mujer, ay, dime Del tempo mío, solo en el tuyo tiempo Solo en mis ojos y en tus ojos Con aquel amor de otros tiempos Que no hay nada, no hay nada Con aquellas nostalgie que te hacen sentir así Como si no hubiera otra riva Por la tuya onda que Arriba siempre Su Dios Y si asciuga mi bagna Ad ogni respiro Te sentiré siempre Con aquel amor de otros tiempos Que no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Que no hay nada, no hay nada Con aquel amor de otros tiempos Solo tú puedes acceder en mí Que no hay nada, no hay nada Y la vida será como un fulmine Que no hay nada, no hay nada Y la vida será como un fulmine 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 Dei tessuti interiori Te enamorerai, Diva, te enamorerai, Diva. Nella profundidad del mio mar, te enamorerai, te enamorerai. Di me, e mi sentirai, lì con te, ogni attimo che mi vorrai, io sarò lì con te. Te enamorerai, Diva, te enamorerai. Diva, te enamorerai. Diva, te enamorerai. Diva, te enamorerai.